¿Qué es el componente o el porcentaje de recursos propios que tenemos sobre el total? Todos saben que una de las variables o de los datos que a nosotros nos ponen muy contentos dentro de la situación que se está viviendo es el componente o el porcentaje de recursos propios que tenemos sobre el total, que como ustedes saben, sobre todo los consejales que han hecho muchas preguntas al respecto y que hemos trabajado mucho en las reuniones sobre ese tema, hoy estamos arriba del 63%, pero bueno, estamos tratando la cuenta del ejercicio 2016 y esto se componía por un 57%. Esto nos hace seguramente uno de los municipios más autónomos a nivel país, tiene que ver obviamente con la estructura impositiva de la provincia donde tiene generada su facultad de tributar en los municipios, pero también tiene que ver, y en esto, el reconocimiento a la Secretaría de Recaudación y a todo el personal municipal porque estamos muy encima del tema ingresos, hemos tenido esta semana, a pesar de estar con todo el tema este de las audiencias públicas además, reuniones muy importantes con la gente de renta y de su grupo y sobre todo informática que para nosotros es la pieza fundamental que tiene que ver con la modernización y con poder llegar de manera más fácil al contribuyente y esta es una muestra de que estamos mejor en ese aspecto. Todos saben que hemos hablado de la boleta electrónica recientemente, muchos de ustedes seguramente ya han recibido un correo electrónico al respecto, estamos ya desde el mitad de año intimando deuda vía mail, hemos incrementado exponencialmente la cantidad de contribuyentes que van a su impuesto a producto automático, hay muchísimo para hacer, pero también me gustaría, si está en el último del 63, el año que viene, estar hablando de un porcentaje aún mayor y que tenga que ver con un trabajo maestro y no porque los recursos de otras jurisdicciones puedan verse comprometidos por alguna cuestión legal, política o de otra índole donde creo que nosotros no hemos ganado esta autonomía, como ahora y toda la provincia de Chubut lleva años en esta estructura impositiva y por lo menos como ahora no la va a resignar ni va a dejar que ninguna de las facultades que tenemos hoy se vea comprometida por la decisión ni del gobierno provincial ni mucho menos del gobierno nacional. ¡Gracias!